A las afueras del Palacio de Gobierno, integrantes de la Organización Comuna Oaxaca que lidera Flavio Sosa Villavicencio, se manifestaron y exigieron la devolución de la propaganda con la que hace ocho días exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero. Señaló que elementos de la Policía Estatal retiraron dos mantas y unos muñecos colgados en el Puente de Cinco Señores y en el Puente Peatonal del DIF, debido a que la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca indicó que fue una apología del delito. Y unos colgados que representaban al pueblo de México, que están colgados por el hambre, por el mal gobierno, por el narcoestado. Y decía la manta que en todo México es territorio del PRI y a los revoltosos les partimos su madre, así decía la manta. No duró esa manta ni una hora, la Procuraduría de Justicia del Estado la retiró, retiró los colgados con peritos y con policías, con gente armada, argumentando que es apología de un delito. Nosotros queremos retar al procurador a que nos explique qué delito estamos cometiendo o de qué delito estamos haciendo apología. Al respecto anunció que en caso de que no se les devuelvan sus objetos propagandísticos o se coloquen donde estaban, continuarán manifestándose. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.